A ver, a lo que estábamos comentando del equilibrio que has conseguido entre las dos estéticas que has conciliado, por ejemplo, en los baños y la cocina, ¿cómo has hecho el diseño? Porque realmente son muy sobrios para cómo se construye en Andalucía. Bueno, nos reinventamos también. ¿Cómo podemos hacer una cocina? No hay documentación. Pues vamos a ver qué podemos hacer. Hombre, era complicado encontrar una firma de cocinas que se aviniera, las que conocemos y utilizamos más aquí. Complicado porque era un contraste demasiado y las más andaluzas, pues demasiado en el otro extremo. Con lo cual, bueno, vamos haciendo, diseñando nosotros los muebles de la cocina y hacerlo por el carpintero. Hay dos cocinas porque al final la casa que os comentaba antes, que era una casa, la de los señores y el molino, y la otra casa, la de la gente que trabaja en las tierras, finalmente, ahora acaban siendo dos casas. Una casa donde vive la familia y otra casa que es un poco más para invitados. Pero bueno, hay dos cocinas, dos salones, que cuando se ven las fotos, choca un poco porque donde hay tanto salón y porque al final acaban siendo como dos casas, unificadas. Es la misma casa, pero acaban siendo dos casas. Entonces, de las dos cocinas, bueno, una octamos, que es la de invitados, que tiene menos uso, pues para hacerla más clara, con una moldura muy simple, pero más clara, con las lámparas de Santa y Col, que es un clásico. Y en la otra cocina, que es la cocina que se utiliza más a menudo, bueno, optamos por el roble, que es la madera que utilizamos para toda la casa, que era un roble, pero rascado, como gastado y como expresamente envejecido. Y con esto hicimos todo el mobiliario, optamos por un damero en el suelo de piedras naturales típicas de allí, con el mármol macael típico de las cocinas de antes, que es el mármol que si se mancha, se mancha, o sea, que utilizamos materiales. El mármol macael que recuerda a toda una época antigua, con el damero de la cocina que también, y un mueble como más austero y tal. Hicimos una alacena con la vajilla y la cristalería vista, que se utilizaba mucho en las cocinas, pero en lugar de utilizar materiales, pues más como la típica vitrina, típica de cocinas de antes, pues con una malla metálica de acero inoxidable, que le daba este punto un poco más fresco y más actual. La lámpara que hay encima de la isla es una lámpara de diseño contemporáneo. O sea que, bueno, toda la casa intentamos mantener el equilibrio entre lo que fue, entre Andalucía, Cataluña, el diseño de antes y el diseño contemporáneo, todo fue como un intentar aglutinarlo y armonizarlo y todo. Adela, hemos hablado de las cocinas, ahora en cuanto a los baños también, ¿cómo los has diseñado? Bueno, los baños hay un montón, yo creo, sé, pero 18 habitaciones o 16 habitaciones y 18 o 19 baños, entonces los baños eran todos pintados, escogimos el mismo lavamanos que era un silestone que imita una piedra de un color muy similar al de las paredes y se alicató solo con una piedra natural en la zona de las duchas y la bañera, que solo hay un baño con bañera, creo. Y se hizo una excepción en el baño principal, de la casa principal, que es el único que está todo alicatado. Y luego los aseos de cortesía, que son diferentes. Una anécdota que ha divertido en el aseo de cortesía, la pared de cristal, que entre cristal y cristal pusimos una mantilla, que es muy típica de allí, como mampara separadora. Y los otros baños, pues bueno, cada baño tiene su pequeña anécdota, todos tenían el mismo lavamanos, entonces los espejos cambiaban, y uno tenía armario, el otro no. Pero bueno, en definitiva era pintados y alicatados zona de aguas también, para abaratar un poco toda la obra. ¡Gracias!